Para mí ha resultado en un bienestar dentro de mi familia por el hecho de que gracias al programa he podido llevar algunos ingresos más que no son de mucha utilidad, pero sobre todo porque también nos ha ayudado a reactivar nuestras parcelas que tuvimos tiradas en mucho tiempo por el hecho de que a veces por falta de recursos económicos no las podíamos trabajar. Es un apoyo que nos está dando para poder sembrar y gracias a las técnicas que han venido y se han bajado acá para enseñarnos cómo sembrar, porque nosotros no sabíamos cómo para hacer un bebero, cómo sembrar. Somos campesinos y nuestra vida es un poco complicada, pero gracias a este programa vamos a salir adelante. Gobierno de México